¡Hola Peques! ¿Quién tiene ganas de jugar? Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un montón de sorpresas divertidas. ¿Me ayudáis a descubrirlas? ¡Pues vamos! Mirad chicos, cuántos globos he traído hoy. Uno que es un homeoticono que saca la lengua y guiña el ojo. Otro es dando un besito. ¡Mua! Tengo por aquí otro que es enamorado. Tengo por aquí otro de color rosa con topos blancos. Tengo por aquí otro rosa también con topos blancos. Otro de corazón lila. Luego tenemos aquí un corazón blanco y un corazón azul. ¡Me encanta! Vamos a ver cuántos globos tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Y qué vamos a hacer con estos globos? Parece que dentro hay una sorpresa. ¡Hola! Pero ¿cómo lo vamos a quitar? Pues con la ayuda de este pincho. ¿Vamos a empezar? Venga chicos, ¿cuál empezamos? ¡Mmm! ¡Por este! ¡Vamos a ver! ¡A ver chicos! ¡Madre mía cómo se mueven los globos! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡Que no puedo! ¡Wow! ¿Qué ha salido? ¡Mirad! ¡Si es Broke! ¡La novia de Sid! ¡De Ice Age! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Mirad! ¡Y qué pelo tan largo! ¡Es súper chula! ¡Wow! ¡Y se le mueve la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Se le mueve la cabeza! ¡A ver, a ver! ¿Ahora por cuál vamos? ¡Wow! ¡Tienen purpurina! ¡Madre mía! ¡Qué chulos! ¡A ver! ¿Por cuál vamos a empezar ahora? ¡Por este que saca la lengua y gira el ojo! ¡Oh! ¡A ver qué tiene dentro! ¡Otra sorpresa! ¡Wow! ¡Cómo petan! ¡Mirad! ¡Sí es Diego de la película Ice Age! ¡Es muy chulo! ¡Mirad qué dientes tan largos que tiene! ¡Madre mía! ¡Y afilado! ¡Osté! ¡Hala! ¡Y también se le mueve la cabeza! ¡Mirad! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Vamos a ver qué más tenemos por aquí! ¡Mirad! ¡Ahora este corazón de color azul! ¡A ver, a ver! ¡Qué trae ahí dentro! ¡Wow! ¡Mirad, mirad! ¡Este tiene pinta de ser grande! ¡A ver qué tenemos por aquí! ¡A ver, a ver! ¡Wow! ¡Un coche de color rojo! ¡Qué chulo! ¡A ver si corre! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Vamos a ver qué más tenemos por aquí! ¡Mirad! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Mirad! ¡Aquí tenemos un globo de un corazón verde! ¡Qué chulo! ¡A ver! ¡Este parece más chiquitín! ¡A ver qué tenemos dentro! ¡Ola! ¡Se ha ido! ¡A ver! ¡Que se ha ido volando! ¡Se ha ido volando! ¡A ver qué tenemos aquí! ¡Mirad! ¡Un sello de corazón! ¡Es muy chulo! ¡A ver! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Como el corazón que iba adentro! ¡Es muy chulo! ¡Eh! ¡Qué chulo! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver! ¡Ahora por cuál empezamos! ¡Turuturuturuturú! ¡Por este! ¡Que parece que está un poco pensativo! ¡Piensa! ¡Mmm! ¡Qué tendré dentro! ¡Qué habrá dentro! ¡Este pesa un poquito! ¡Pues no sé qué debe ser! ¡Vamos a descubrirlo, chicos! ¡Venga! ¡A ver! ¡Wow! ¿Habéis visto cuánta purpurina? ¡Madre mía! ¡Mirad! ¡Es una hada! ¡Con el pelo de color rosa! ¡Y esto llena de purpurina! ¡Madre mía! ¡A ver que te limpio un poco los ojos! ¡Muy bien! ¡Pobrecita! ¡Qué bonita! ¡Y tiene un lazo de color rosa en el pelo! ¡Es muy chulo! ¡A ver! ¡Ahora por cuál vamos! ¡A ver, chicos! ¿Cuál queréis ahora? ¡Este! ¡Que está enamorado! ¡Tiene una pieza muy chiquitita aquí dentro! ¡Qué chulo! ¡Wow! 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 ¡Estamos mareando la pieza de dentro! ¡Wow! ¡Wow! ¡A ver! ¡Qué hay dentro! ¡Pincha que va! ¡Toma ya! ¡A ver! ¡Mirad! ¡Si es para ponérselo en las zapatillas! ¡En los cordones! ¡Y es del Miki! ¡Qué chulo! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! A ver, ¿cuál escogemos ahora? El de color rosa Con topos blancos A ver Este suena un poquito grande A mí me parece que es un poquito grande ¿Cómo lo veis, chicos? A ver A ver, vamos a petarlo Una, dos, tres ¡No, que os he engañado! A ver, a ver A ver, a ver ¡Madre mía! ¡Se ha ido volando! ¡Mirad! ¡Mirad! Es Mel de mascotas ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Y es para pegar en cualquier lado, ¿lo veis? Lo podéis pegar en el baño En... Pues, a ver qué demás En algún mueble de la habitación O en la ventana En la ventana lo podéis poner así Y tenéis ahí a Mel Es muy chulo Me gusta mucho ¿Qué más? ¿Qué más? A ver No sé No sé cuál escoge A ver ¿Cuál escojo? Este parece grande ¿Qué debe ser? No sé ¿Y este? Este parece un poquito más pequeño Este es más pequeño todavía ¿Habéis visto cómo suena? La purpurina La purpurina ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Queréis que lo petemos? ¿Sí? Venga Vamos a petarlo Una Una Dos Y tres ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Mirad! Pero si es Un huevo Kinder Doctor ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¿Habéis visto? Y lleva La linterna Para poder ver bien Y el... Y esto para ocultar El ocultador Y lleva una carpeta Para poder apuntar Lo que le pasa A todos sus pacientes Es muy chulo ¿Verdad chicos? Mmm Me gusta mucho A ver chicos Vamos a ver Vamos a escoger otro ¿Cuál de los dos? Mmm En la casa De Pepito Siempre cuentan Hasta ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Te ha tocado ¡Uh! Este es ¡Qué raro! A ver ¡Uh! Vamos a ver ¿Qué tiene este? Una Dos Y tres ¡Wow! Pero si es Una pelota Bota Bota Mirad Y tiene Muchos colores Está llena De purpurina De plate Color plateado Tiene color morado Color amarillo Color verde Color azul Es muy chula Me gusta mucho Mirad Bota Bota La pelota Bota 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 La pelota Bota Bota La pelota ¡Wow! Que se caen todos Pobrecitos Los han tirado Pelota Madre mía Vamos a ver Y aquí ¡Uh! Que se resbala Que se resbala Con la purpurina Mirad Tengo las manos Chicos Llenas De purpurina Mirad ¡Wow! Llenas Llenas De purpurina Madre mía A ver ¿Qué tenemos Aquí dentro? ¿Qué debe ser? No lo sé ¿Qué debe ser esto? A ver Una Dos Y tres ¡Wow! A ver Chicos A ver Chicos Mirad Si es Mel Otra vez Pero bueno Estás en todas Partes Mel Es el carlino De la peluquia Película de mascotas Me encanta Es súper chulo Madre mía Cuántas cositas Nos han salido Con estos globos ¿Eh? Y está todo lleno De purpurina Y de globos Mirad ¡Wow! ¡Qué chulo! Me encanta Es súper chulo Mira, mira Cómo cae la purpurina ¡Wow! ¡Qué chulo! Bueno, peques Espero que os haya gustado El vídeo No olvidéis Decirle a vuestros papis Que os suscriban A mi canal Para no perderos Ninguno de mis vídeos Os espero En el próximo vídeo Con muchas más sorpresas ¡Un besazo a todos! ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!